Televisa presenta Cuatro años antes, en Ciudad Peluche Oye, Ludovico, ¿no le notas algo raro a Excelsa? Sí, todo No, digo que si no crees que algo le está creciendo Claro, la nariz No Lo único que me faltaba, una sirvienta embarazada ¿Lo único? Ay, no se adorne, patrona A usted le faltan muchas cosas más antes que una sirvienta embarazada Excelsa, ahora mismo nos vas a dar el nombre del padre de ese hijo Lo siento, patrón Pero para una empleada doméstica, el nombre del padre de nuestros hijos es secreto profesional Si todas las muchachas anduviéramos dando a la primera el nombre del padre de nuestros hijos La mitad de las telenovelas se quedaría sin historia Ocho semanas después A ver, sonríe Ludovico Ludovico Es... es tu hijo ¿Cómo pudieron hacerme esto? No me digan... No me den imágenes Eres una maldita víbora traidora ¿Cómo me haces esto? A mí Que te recibí cuando mi comadre te recomendó A mí Que te enseñé a comer tres veces al día A mí Que te dejaba hablar a tu pueblo cuando te deprimías y te ponías a llorar Y también me siento traicionada por ti, Excelsa A ver, a ver, espérate, Federica Que el hijo de Excelsa se parezca a mí no quiere decir que sea mío Ahí está Vivi Que se parece mucho al carnicero y sin embargo no es su hija, ¿no? No, no Pero no me cambies el tema animal Yo te he soportado todo Tus idioteces, tus fracasos Tu pies apestosos Tu mediocridad Tu mal aliento Ok, ok, ok Ya entendí Ya entendí la idea ¿A qué quieres llegar, Federica? ¿Cómo? ¿Cómo crees? A que esto ya fue demasiado, Ludovico A partir de hoy Nos separamos ¡Familia peluches, todos! Toda la familia pulgada está ¡Familia peluches, todos! Veremos cuánto tiempo van a soportar Yo solo soy la subierta Eres un insecto y dueles mal Tú eres la tarada que yo quiero más Eres un usado triste y infeliz ¡Delante de los niños, no me digas así! ¡Tú soy un insecto, que enferma estás! Esposa de basura, basurota será ¡Familia peluches, todos! ¡Familia peluches, todos! ¡Familia peluches, todos! Veremos cuánto tiempo van a soportar ¡Nudovico peluchas! ¡Ven, cariño, un insecto, lo sé! ¡Cinto, sé! ¡Familia peluches, todos! ¡Familia peluches, todos! ¡Familia peluches, todos! Cuatro años después Bueno, Ludo, yo te dejo No quiero llegar tarde ¡Sale! Te daré un aventón, pero mira Me dejaron el carro encerrado No te preocupes Oye, Ludo ¿Piensas hacer algo hoy? ¿Que cumples cuatro años Separado de Federica? No Solo quiero encerrarme en casa Beber sin control Y embrutecerme hasta vomitar Y perder el sentido Estás loco, Ludo Vico No voy a dejar que te destruyas así por dolor ¿Cuál dolor? Me voy a destruir así, pero por felicidad Ok, si es por felicidad Entonces sí dejo que te destruyas Sigo No todos los días cumplo cuatro años sin Federica Cuatro años sin tener que ir a comer con mis suegros Cuatro años sin tener que ver sus calzones colgados en las llaves de la regadera Cuatro años sin cuchicuchi ¿Y no extrañas eso? Sí Pero por otro lado ¡Ludo Vico! ¿Cómo que por otro lado? No seas tan específico No, iba a decir que por otro lado Desde que vivo solo soy más feliz Y como puedes ver Más exitoso Nunca hubiera imaginado Que tú te ibas a llegar a comprar tu propio carrito ¡Hombre! No se les vayan a rayar sus trajecitos con la pintura de mi coche, ¿eh? ¡Ese es tu coche! ¡Oiga! ¡Vaya! Hasta que va a mover su carro Llevo horas encerrado ¡Encerrado! Sí, yo tengo una bolita que me sube mi baja ¡Te decía! Ahora soy más exitoso ¿Quién iba a decir que llegaría a tener el propio carro de tamales? ¡Qué carro! Hombre Bueno, ya me voy porque también tengo un pedido que entregar Nos vemos luego Bye Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales ¡Nodobico! ¡No voy a ser talas! ¡Cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y venga Jesús! No seas tarado Soy yo, Federica Por eso ¡Cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y venga Jesús! ¿Se puede saber qué haces aquí, gusano famélico? Un cliente me citó aquí para comprar mis Ricos y deliciosos tamales pelucheños Pues me parece demasiada coincidencia Que te aparezcas en el mismo lugar Donde me citó mi enamorado secreto ¿Tienes un enamorado secreto? Ajá Bueno, al menos tuvo la buena idea de permanecer secreto ¿Y a todo esto dónde está tu supuesto cliente? Porque yo no lo veo Pues al parecer Ha de estar tomándose un café Con tu enamorado secreto Porque tampoco lo veo Qué raro, ¿no? No está tu cliente Tampoco mi enamorado secreto ¿Entonces qué hacemos tú y yo aquí? ¡Carmelita! ¡Ya estamos listos con este enlace en vivo! ¡Y aquí tenemos a Federica y a Lumovico Peluche! ¡Buenas noches, hijitos! Yo soy Carmelita Salinas Y les doy la bienvenida a mi nuevo programa Hasta en las más mejores familias Vénganse para acá Porque va a haber circo, maroma y teatro Y títeres a las cuatro Ándeles, vénganse para acá ¡Sí, sí! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! ¡Señorita desgraciada! Espero que tú no vayas a estar detrás de todo esto, ¿eh? No te preocupes, Federica La última vez que estuve detrás de todo eso Fue porque me agarraste borracho ¡Vamos al aire! Por favor, silencio en la sala ¡Vámonos! ¡Cuatro, tres! ¡Aplausos! Hola, hijos Fíjense que entre tantos casos que nos llegan todos los días Hoy hemos elegido a uno que nos mandó un anónimo Es un caso asqueroso, lleno de mugre y de inmoralidad Un caso tan sucio y purulento Nomás con decirle que le dio asco hasta mi Sergio Andrade Tan buen muchachito como lo quiero Porque así como ven a este tipo tan sin embargo Tan cosa cualquiera Así como lo ven Hubo otra mujer que hizo a un lado el asco Y juntó valor para meterse con él A pesar de que estaba casado con esta bella mujer ¿Dónde está la bella mujer? ¡Que pase! ¡Aquí! ¡Yo soy la bella mujer! ¡Cálmate, hija! Oye, ¿cómo se ve que llevas años sin hombre? ¡17, para ser exacta! ¡17! Aquí dice que Ludovico se fue hace cuatro ¡Ah! Es que sin Ludovico llevo cuatro años Pero sin un hombre, ¡17! A ver, mijito Primero no atiendes a tu mujer Y luego le haces un hijo a tu muchacha ¿Qué pasa? ¿Ya estás como el Schwarzenegger? Les juro que ese niño no es mi hijo Ah, y entonces ¿Por qué cuando me dieron el examen de ADN Aquí dice que tú eres el padre? Bueno, no sé Ha de ser porque a mí los exámenes no se me dan Desde chiquito siempre los he reprobado todos Pero les juro que el hijo de Exelza no es mío Ay, hijito Ya estás como mi Pablito Montero Que tiene hijos regados en Torreón Coahuila, el cuije y el coyote Y bien que reniega de ellos Pablito, tan buen muchachito y como lo quiero No, Carmelita, yo no reniego de mis hijos Bueno, que sí es una friega levantarse a las seis de la mañana Para llevarlos a la escuela O andar sin un peso por tener que darles de comer Hasta tres veces al día O tener que dejar de ver el fútbol Porque tengo que llevar a Junior al hospital Que porque el apéndice o no sé qué Está bien Está bien, sí reniego de mis hijos Pero el hijo de Exelza no es mío Entonces, ¿por qué no trataste de arreglar las cosas con tu mujer? Claro que traté Pero esta me hizo la vida de cuadritos ¿Qué? Federica está pidiendo que le dé la mitad de mi sueldo ¿Qué te parece? Me parece que está loca ¿Es absurdo? Claro Con la miseria que tú ganas Debería de pedirte el sueldo completo O el doble de tu sueldo La cosa es que si mete la demanda No me va a alcanzar ni para papel de baño Eso sí Bueno, ¿y qué piensas hacer? Usar periódico O lo de la demanda Ya sé Voy a renunciar a mi trabajo Así Federica tendrá la mitad de nada Buena idea Oye Pero, ¿y cómo vas a pagar la renta? Eso no es problema Ya tengo la solución ¿Cómo? ¿Te fuiste a vivir con tu amigo Flavio? Ay, nada más hacer maltercio, mijito Igualito que el Tiziano Ferro Cuando se le metió a mi Fabiruches Y a mi chatito Cejudo Tan bonita relación que ya estaban construyendo No me fui de maltercio Me fui de invitado Claro, ¿cómo no? Así también decía mi Tiziano Ferro Tan buen muchacho Lástima que no le gusten las bigotonas Y prefiere a los bigotones Cómo lo quiero a mi hijo Pero que entre el tal Flavio ¡Flavio! A ver, hijo ¿Cómo se te ocurrió meter este labregón en tu casa, eh? Que no te dijo nada tu mujer ¿Cuál mujer? Si ya estoy solterito ¿Y está solterito? Porque lo abandonó su esposa Ándale, ¿cómo fue eso? Cuéntanos A ver, te cuento Mi amor, ya llegué Gracias por avisarme Pero preferiría que me dijeras Ludovico Le estoy hablando a Martina Ah, pero ya no está, eh ¿Qué? Empacó sus cosas y se fue Dijo algo de que no podía vivir así Y que se iba porque una pareja es de dos ¿Y por qué no le dijiste nada? Porque tiene razón Una pareja es de dos Si me hubiera dicho que se iba porque una pareja es de tres Ahí sí la detengo y le explico que no Que una pareja es de dos Y no de tres Pero te dejo una nota A ver Dos pantalones Un saco Tres corbatas Es la nota de la tintorería Dijo que no te merecías nada más ¿Entonces tú lo separaste, hijito? Ya estás como mi ponchito de nigres Que separó al pato zambrano de la tigresa Tan buen stripper, mi ponchito, como lo quiero Aunque se oxigene su pelito como lanchero de Acapulco, eh Yo no lo separé Incluso me pasé los siguientes dos años apoyando a Flavio en su dolor A ver, a ver, ¿cómo? Apúrense, niños, que van a llegar tarde a la escuela ¿Este es el ejemplo que le das a tus hijos ahora que ya no vives con nosotros? No, ma Es el mismo ejemplo que nos daba desde que vivía con nosotros Además, ¿qué? Solo fui al table Para apoyar a Flavio a superar su dolor ¿Y dónde está Flavio, pa? No pudo ir Pero no por eso yo le iba a fallar ¡Ay, debería darte vergüenza! Ahora que debería de dar vergüenza es así ¡Ay, mala amiga! ¿Por qué no eres solidaria y haces lo mismo? ¡Ay! ¿Quieres que seas solidaria con Flavio y también lo acompañe al table? No, quiero que seas solidaria con Martina y también desaparezcas ¡Órale! ¡Qué barbaridad! Pero vamos a un corte y al regresar La causante de la separación del matrimonio peluche ¡Excelsa! Ya estamos de regreso, mis hijos Y para no perder más tiempo Conozcamos a la culpable de esta desgracia La zorrita buscona y destruyó hogares Con todo y el hijo, ¿eh? Fruto de la calentura Y del arrebato carnal A ver, hijita Cuéntame ¿Cómo te ha tratado esta familia desde que pasó lo que pasó? ¡Ándale! Admite que trato a tu hijo como a uno más de mis hijos A ver Lo hace comer las porquerías que usted cocina Lo pone a limarle los callos Lo manda por cervezas a mitad de la madrugada No, pues sí Lo trata como uno más de sus hijos que ni qué Ya ve Si aquí el malo es este Este es el aragán Este es el borracho Este es el... ¡Duro! 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 Este será muchas cosas Pero duro nunca Nos acaba de llegar un sobre Pero que no sea para ponerme el cuerno con la muchacha Porque para eso es que está... Pues cómo ves que te equivocas, hijita Me acaban de pasar la evidencia de que tu marido es inocente Será idiota, feo Y podrá tener la voz más chillona que la de Michani Berman Tan chismosita, pero cómo la quiero Pero el caso es de que tu marido es inocente Un anónimo nos mandó esta prueba Donde dice que Ludovico no tuvo nada que ver con Excelsa Ludovico ¿Vas a poder regresar con Federica y con tus tres hijos? Y medio ¿Regresar con Federica? ¿Y con mis hijos? ¿Qué hiciste, Ludovico? Después de todo lo que me costó investigar la verdad Y reunir a todos con engaños para probar tu inocencia ¿Qué? ¿Entonces fuiste tú el que investigó la verdad Y que nos reunió a todos con engaños para comprobar mi inocencia? Sí, eso dije Está bien, solo comprobaba la información No entiendo Por fin, Ludovico, eso no es el padre del hijo de Excelsa ¡No! Y sí ¿Te acuerdas de la fiesta del primer periodo de Vivi? Sigo sin entender A ver, Federica Cuando eras chiquita, tus papás nunca te explicaron aquello de la flor y la abejita ¿Sí? Pues se hace cuenta que Excelsa es una flor que quería polen ¿No es así, Excelsa? Sí, pero yo no quería que el polen Cualquier abeja estúpida prenderá Por eso, la flor fue a un banco de polen y compró tantito polen Se vende polen a flores solteras Pero con tan mala suerte que le tocaron los dos mililitros que había donado una abeja estúpida ¿Entonces nunca me fuiste infiel, mi abejita estúpida? ¡Claro que no, mijita! Tu abejita estúpida nunca tocó a Excelsa A ver, a ver, a ver ¿Eso de ser la abejita estúpida es bueno o es malo? ¡Es bueno, hijo! ¡Pepe el toro es inocente! Digo, mi papito es Pepe el toro Digo, digo, mi papito es inocente ¡Sí! Pues bueno, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo Sí, es lo que yo digo Este abrazo duró desde que estábamos en el programa hace tres horas No, si yo no los estaba abrazando Lo que pasa es que me quedé engarrotado Y después de la primera hora y media Ya no podía sacar los brazos Ay, no lo puedo creer Después de tanto tiempo La familia peluche otra vez junta Sí, no cabe duda que la llegada de un bebé Puede superar cualquier obstáculo Vivi, si la llegada de un bebé superara cualquier obstáculo En el hipódromo, en lugar de montar caballos Montarían mujeres embarazadas De veras, Vivi ¿Por qué no eres una niña normal? ¡Ey! 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 El viento de la noche gira en el cielo Y canta la canción más triste de mi vida Llevo cinco minutos sin verte ¡Qué triste la vida mía! ¡Viva la marrana! En la funda de aquel cerro Tengo una marrana amarrada Y cada vez que la voy a ver ¡Ay, va! ¡Gracias! Con lo que gusten cooperar ¿Seguro a mí? ¡Gracias!